¿Qué pasa gamer? Vamos a ver en este vídeo cuánto paga Twitch o cuánto dinero se puede ganar en Twitch. Así que si esta pregunta ronda tu cabeza, déjame decirte que está en el canal indicado, en mi canal de YouTube. Ya que probablemente estés planteándote ser creador de contenido en cualquiera de sus vertientes, es decir, streamer, youtuber o webmaster. Yo, por ejemplo, soy creador de contenido ya en todas ellas, lo que pasa es que todavía soy pequeño en las dos primeras. Pero eso es lo que vamos a lograr con el paso del tiempo y haciendo exactamente lo que hay que hacer para ser creador de contenido. Pero ahora, a lo que nos importa, voy a responderte a la pregunta de cuánto paga Twitch con el mejor vídeo. Y además decirte si es buena idea ser creador de contenido actualmente, en los tiempos, en los años que corren. Y en caso de serlo, ¿cuáles son los pasos para hacerlo viable de la manera más efectiva posible? A ver, futuro gamer. Resulta que hay cuatro formas posibles de que Twitch te pague. Joder, estoy podrido. Perdonad. Cuatro formas posibles, yendo al grano. Las tenéis, además, en el post que estoy viendo que está en la descripción del vídeo. Por si tenéis que informaros a más detalle, bajáis y aquí están. ¿Cuáles son las cuatro formas de las que Twitch es capaz de pagarte? Pues la primera de todas sería suscripciones, la segunda de todas sería bits, la tercera sería anuncios y la cuarta, donaciones. ¿Vale? Esas son las cuatro formas mediante las cuales ganan dinero los creadores de contenido en streaming. Veamos un poquito más la primera, suscripciones. Pues básicamente es la fuente de ingreso más estable de Twitch. Casi la mayoría de todos los creadores de contenido de Twitch ganan su grueso de dinero por las suscripciones. Es la más importante de todas. ¿Por qué? Porque simplemente, como caen tan bien a la audiencia o les gusta tanto su contenido, pues hacen que se suscriban dando al botón de suscribirse, pagan 5€, Twitch se queda una parte y el resto se lo dan al creador de contenido. En segundo lugar tendríamos los bits, que son como la moneda virtual que hay en Twitch, que se puede comprar con dinero real. Y permite hacer interacciones dentro del chat o con el creador de contenido. De esta manera, pues puedes donar, por ejemplo, y resaltar un mensaje que el creador va a ver. Por lo tanto, la gente que siga al creador, pues le gustará donar su dinero para así poder, de alguna manera, resaltar un mensaje frente a toda su audiencia, por decir algo. Y pasaríamos a la tercera forma de ganar dinero en Twitch, que también es bastante potente y son los anuncios. Cada vez más Twitch va a mostrar anuncios, como en YouTube, porque nos tiene completamente parametrizados y nos mostrará esa publicidad para ganar más dinerete. Pero claro, como la usa en nuestro espacio publicitario como creadores de contenido, pues entonces a nosotros nos corresponde un pago gracias a esa publicidad. Uno lo paga el anunciante, se lo queda Twitch por hacer de intermediario y luego, por ser nosotros los que ponemos el espacio, como en la televisión, pues nos dan dinero. ¿Cuánto puede ser esto de anuncios? Pues lo vamos a ver a continuación, pero vamos a la cuarta forma de que Twitch te pague. La última de las formas en las que se puede ganar dinero de Twitch son las donaciones. Las donaciones, lo que son, es directamente un envío de dinero real hacia el creador de contenido, ¿vale? Entonces tú le das un dinero, pues por lo que sea. Muchas veces incluso se hacen eventos benéficos por una causa y aquí son muy comunes las donaciones, ¿vale? Pero sería una forma directa, sin tener que mediar por la moneda virtual, por los bits, de dar dinero real al creador de contenido. Pero resulta que hay un problema. Bueno, de hecho hay dos problemas. Hay dos inconvenientes para responder la segunda parte de la pregunta, que era ¿cuánto paga Twitch? El primer inconveniente es que, dependiendo de la persona, puede variar mucho el de dónde reciba ese dinero que le paga Twitch. Es decir, una persona, por ejemplo, puede recibir mucho dinero de donaciones y muy poco dinero en anuncios. O por el contrario, una persona puede tener muchísimas suscripciones y no ganar tanto en anuncios. Y el segundo problema es que, de todas formas, el cuánto se gana en Twitch depende íntegramente del creador de contenido en particular. Puesto que habrá gente que decide dar su dinero con mayor o menor frecuencia según qué creador de contenido. Y obviamente ese creador de contenido pues será alguien famoso, muy famoso, de la talla tal vez de El Rubio. Por lo tanto, estamos jodidos. Bueno, pero que no cunda el pánico que he tenido una idea. Ya que saber cuánto dinero se gana en Twitch depende del streamer en cuestión, pues lo que vamos a hacer es coger a algunos conocidos, que sepamos todos quiénes son, vemos sus números y echamos unas cuentas y vemos cómo está el ratio, por ejemplo, de ganar pasta y cuántos espectadores tienes que tener, por decirte algo. ¿Qué os parece? Porque a mí me parece brutal. Y vamos a coger, por ejemplo, a streamer de la talla de AuronPlay e Ibai Llanos. Yo comencé, tío, a ver AuronPlay cuando empezó con una máscara, tío. Desde el minuto uno realmente, pero bueno. Así que fijaros, en el post de la descripción de este vídeo también he hecho un listado de los streamers mejor pagados en Twitch en 2021. En la cabeza tenemos a AuronPlay, mi streamer favorito, que la verdad es que siempre lo vi con un humor muy del mío. Y tiene una audiencia media de más de 100.000 espectadores y, bueno, un minuto de oro de más de 300.000. AuronPlay, ¿cuánto gana? Pues vamos a verlo un poco más abajo. AuronPlay está entre los más pagados del mundo. Está sobrepasando 1.200.000 dólares en Twitch anuales. Lo cual, pues según esto, esta fuente, ¿vale? Que es una aproximación, una aproximación muy aproximada, como me gusta decir. Pues está ahí, entonces saca un poco, cuenta según lo que tienen los espectadores y tal. Vamos a ver Ibai Llanos. Ibai Llanos sería la mitad que AuronPlay más o menos. Tiene 60.000, 70.000 espectadores usualmente. Y gana un poquito más. Está por aquí en 1.300.000, o sea, sí, 1.300.000 dólares. Un poco más que AuronPlay, ¿vale? Pero muy parecido. Aún teniendo cifras un poquito menores. Es lo que decía, a Ibai Llanos le meten la suscripción más fácil que Auron. Por eso gana un poco más incluso teniendo menos espectadores, salvo los eventos que ha hecho, como por ejemplo el de la velada del año, etc. Aprovecho para decirte que me dejes abajo en el comentario cuál es tu creador de contenido favorito o con quién empezaste tú a partirte lo que viene siendo lo de abajo en YouTube. Déjamelo abajo. Pausa el vídeo y pon quién es. El mío es AuronPlay, lo digo ya. Y resulta que por cosas y casualidades de la vida, mientras estaba haciendo el vídeo me he topado con un titular que es el siguiente. Se afirma que el 90% de los creadores de contenido en Twitch no pasan de los tres espectadores. Y quería decir que esta noticia del diario Marca es una cifra dura, pero que refuerza lo que conté en mi vídeo de cómo crecer en Twitch. El secreto de cómo crecer en Twitch y en el que venía diciendo que crecer en Twitch no es posible, ya que Twitch es un medio de conversión, pero no de difusión. Y toda la gente que ha crecido en Twitch lo ha hecho porque antes había crecido en plataformas como YouTube. De hecho, todos los streamers han crecido antes en YouTube de manera previa y luego han transportado su audiencia a Twitch para no monetizarla. Así que lo esencial es crecer primero en YouTube. Por tanto, si no tienes creado tu canal de YouTube y quieres ser creador de contenido, están literalmente perdiendo el tiempo porque es el paso uno y además el más importante junto a la página web para hacer marca. Te voy a dejar un vídeo justamente aquí arriba para que cuando esté el vídeo vayas directamente y en tres minutos, en tres minutos crees tu canal de YouTube. Resumiendo, para tener un marco, una cifra que te haga pensar de qué va la cosa. Si no llegas a mil espectadores en Twitch, olvídate de Twitch. De verdad, siento ser así, pero prefiero ser transparente. Olvídate, no busques cuánto se gana en Twitch si no llegas a mil espectadores. Con eso no te va a dar para vivir nada. O sea, no hay chance. Pero ahora viene lo más interesante de todo el vídeo y lo he dejado aquí para el final. Como casi siempre, porque van surgiendo, va subiendo el nivel y hasta que al final salta la pregunta lo más interesante. ¿Es buena idea ser creador de contenido actualmente en los años que corren? Y la respuesta es sí. Sí es buena idea. Todavía está pasando el tren. Todavía hay canales que cada año alcanzan los 100.000 suscriptores y crecen. Es más, te voy a poner ejemplos de canales que han explotado y que directamente han pasado a ganarse la vida únicamente con YouTube. O sea, sin ni siquiera pasar a Twitch, que luego evidentemente han pasado a Twitch y ya se han forrado. Pero mira, vamos a poner el ejemplo de Tenyasha. ¿Vale? Tenyasha es un creador de contenido de League of Legends que a mí me gusta bastante. Pero Tenyasha no tiene una calidad de cuanto a visual ni cámara de vídeo, micro, espectacular. Para nada. De hecho, casi todo lo contrario. Bueno, llevo ya un tiempo sin verlo. Pero te ha tenido un contenido siempre de calidad. ¿Qué ha pasado con Tenyasha? O sea, que ha crecido más que Romuald Fons y, vamos, y cualquiera que tú digas. Y encima sin comprar suscriptores, ni hacer sorteos, ni leche. Simplemente con contenido bueno, etc. ¿Cómo hay que hacerlo realmente? Esto es lo replicable, ¿vale? Esto es la realidad. Esto es la realidad. No es la realidad hacer sorteos por Instagram de 50 euros y empezar a comprar personas por dinero, ni que se te viralice un clip de Egoland. No. Esto es lo que se puede replicar. Esto es la realidad. Creadores como Tenyasha. Creadores como Karimero, que lo tengo aquí abierto y lo vamos a ver también, que me encanta. O sea, desde aquí si me estuviera viendo... Es el puto amo, Karimero. Creador de Pokémon, mi videojuego favorito de la infancia. Así que, guau, brutal. Esto es replicable. Y esto es real y está ocurriendo todos los años. ¿Por qué? ¿Por qué es real? Porque aquí vemos claramente que tenía 8.500 suscriptores en junio de 2018. Un año más tarde, junio de 2019, tenía 35.000 suscriptores. Un año más tarde, junio de 2020, 129.000 suscriptores. Y ya hoy en día, 200 y pico mil. Vamos, en el último año ya por los jajas, más de 100.000 suscriptores. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque en YouTube sí se puede crecer, porque es real. Y ya os digo, no graba con una pedazo de cámara de 5.000 pavos. Que no, que está en su cuarto grabando. Veréis sus vídeos que son súper transparentes, súper de humildes. Y el tío hace contenido de calidad de League of Legends y por eso ha crecido. Es decir, esto se puede hacer. Y aquí, Karimero, en esta pestaña que tengo también abierta, pues exactamente igual. Karimero lleva un poco más de tiempo. Tiene un contenido que es bastante diferente porque editan muy bien los vídeos. Y bueno, va subiendo, como ves. O sea, esto no hay ninguno que haga... Y que haga para abajo y ya hasta te ha acabado de ganar la vida. No, no, no. Es que esto se hace bien, vas para arriba siempre. Y va a llegar el momento en el que lo vas a petar. Cuando llegues a esa horquilla de 100.000, 200.000 suscriptores, pues YouTube ya te va a dar para comer. Y aparte, antes ya puedes hacerlo de Twitch, que ya lo hacen todo esto, y forrarte aún más. O sea, esto es replicable. Así que creo que ya estás listo para saber cuál es tu siguiente paso. Tratar de replicar grandes resultados como los que hemos enseñado de crecimiento en YouTube. Pero hechos por personas completamente normales y corrientes y sin factores raros ni azarosos. Para eso mismo he creado mi curso de YouTube, el cual te voy a dejar justamente aquí, en esa dirección. Y dentro te explicaré las mejores estrategias que no están contando fuera otros creadores de contenido para crecer y volatilizar tu canal. Haz clic y te veo dentro.